¿Una valoración del partido y cómo queda la eliminatoria ahora? No, no los dos, hemos venido aquí, nosotros el principal objetivo nuestro es la Liga, es lo que nos da el comer. Hoy hemos venido pues bueno, con el equipo que en teoría la Liga está teniendo menos minutos, nos vamos con un 2-0. Yo creo que está abierta porque no es un resultado que digas tú que se puede decir que ya está perdida y en nuestra casa peleamos, ¿no? Muy bien, gracias.